Bueno, ahí ya quedan unos 4 ladrillos, ya quedan la muestra de trabajo y la alemana también, toda sucia vino esta bonita trayendo los ladrillos de tierra blanca este es un museo de territorio si, y este de acá también, esta más grande si lo veo en tierra blanca, lo veo en rey grande ya la grabaron claro, en el 2007, allá esta el poster, allá en el fondo y esa película donde uno la consigue? ah, por acá bajito, 2 mil pesos ah, si? si nosotros íbamos a hacer la producción de esa película desde la comunidad esta la firma de los actores esos actores son violentos esos no son cualquier ese no fue el que hizo de Escobar si, pero el actor principal es Alemania, es el mejor actor de Alemania si hay muchos paisanos alemanes mire todos son alemanes gringos suizos franceses pero acá pueden seguir hacia acá pueden encender a luces hacia allá la mina de carbón ahorita les explico si, doctor no 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 no